¿Qué es el Museo Universitario de Córdoba? Bueno, los museos universitarios son un tipo de museo, muy particular, que tiene sus características. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, los museos más antiguos tienen 150 años aproximadamente, más de 100 años la mayoría, y tienen que ver, o tenían que ver originalmente, con apoyar la docencia de determinadas materias o determinados temas de una carrera y o la investigación. Cada universidad define su política de museo. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, hubo ahí una ventana de tiempo desde los 60 hasta los 90, yo diría. Estoy generalizando, es probable que no sea así en todos los casos. Los museos que existían en ese momento, que eran 9, ahora son más de 20, lo que pasaba era que habían quedado como un poco invisibilizados en la universidad. En el 85-86, durante el gobierno de Alfonsín, hay una preocupación por los museos a nivel nacional. De hecho, acá se hace, en Buenos Aires, una reunión de INICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, muy importante. Hay una publicación, resultado de ese encuentro, asiste el mismo Alfonsín. Y en Córdoba, puntualmente, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el 97, varios de nosotros nos agrupamos para pensar en cómo organizar a los museos de la universidad. Estaban algunos en situaciones muy delicadas, sobre todo muy desconectados de la sociedad. A partir de ahí fue un camino largo, pero muy productivo. Y a partir de ahí empieza todo el desarrollo del propio Museo de Antropología también, pero también de los otros museos universitarios. Los museos, a lo largo de estos 40 años de democracia, en nuestro país, atravesaron ser permeados por algunas corrientes dentro del ámbito de la museología, como son la museología crítica o la museología social. Eso significó repensarse. Entonces, estas instituciones abocadas a sus funciones principales, que han sido tradicionalmente la de comunicar, preservar e investigar, que nosotros en nuestro museo decimos que es, en vez de comunicar, educar, con este principio, esta analogía de la comunicación con la educación. Esa función que ha estado principalmente abocada a resaltar a los objetos y pasar de los objetos a las experiencias subjetivas, a las historias de vida, a los colectivos, a los intereses de las sociedades. Entonces, hoy podemos reconocer en los museos un espacio de legitimación para la visibilización de lo que nos inquieta como sociedades contemporáneas. Y, por otro lado, también son un espacio ya de profesionalización, de trabajadores especialistas en temas que hace 40 años desconocíamos o no se abordaban. Y también son un espacio, y lo siguen siendo, un espacio para decir qué es lo que nos importa en términos de patrimonio, donde estas tres funciones, ¿no es cierto?, las de comunicar, preservar e investigar, tienen que ver con la vida misma. Y no en un sentido de la vida, en un sentido romántico, sino con lo que nos interesa, lo que nos preocupa, lo que nos pasa. Un aspecto importante para mí vinculado a la democracia es la llegada al museo en el 2002 del equipo argentino de antropología forense, que ubicó su sede aquí y empezaron a trabajar en el contexto, en el marco de las causas por la memoria de la verdad y la justicia que llevaba la justicia federal, ¿no?, el juzgado federal. Fue algo muy importante y que creo que nos atravesó a todos y que le dio al museo también una impronta muy comprometida con los derechos humanos, que luego también se fueron ampliando, ¿no?, a otros tipos de derechos. Entonces, hoy nos encontramos como instituciones atendiendo a esas temáticas e incluyéndolas. Es decir, ya no tenemos públicos a los cuales nosotros les indicamos lo que les tiene que importar, sino que somos trabajadores que atendemos lo que a la gente le importa.